Estamos con el capitán valencianista Enzo Pérez, buenas noches. Buenas noches. Enzo, vaya victoria de casta hoy del Valencia que ha conseguido darle la vuelta al marcador, ha peleado hasta el final ante el Celta de Vigo. Sí, la verdad que hemos hecho un gran partido los 90 minutos, nos enfrentábamos a un gran equipo que juega muy bien, tiene grandísimos jugadores, pero bueno, creo que nosotros hemos estado firme en todas las líneas y creo que la victoria es merecida por todo lo que hicimos sobre los 90 minutos. Vaya conducción del balón y vaya combinación en el tanto de Carlos Soler, qué belleza. Sí, sabíamos que ellos marcan mucho hombre a hombre, entonces que podía ver ese espacio cuando había movimiento, tuve el hueco de seguir conduciendo, Carlos hizo un gran movimiento, así que bueno, creo que la definición también fue muy buena, pero creo que más allá del gol, creo que lo importante es lo que hizo el equipo, lo hemos revertido de esta situación que está bastante complicada, hemos salido de atrás, entonces creo que es algo importante para el grupo. Y os habéis revertido también en las sensaciones en Mestalla porque lleváis seis partidos consecutivos sin perder cinco victorias y un empate. Sí, es importante también que la gente venga con entusiasmo, que se afarre al equipo como lo ha estado haciendo estos últimos partidos, creo que el equipo ha demostrado un gran carácter, hemos salido de la zona complicada y ahora miraremos hacia arriba y bueno, donde podamos, nos quedan encuentros importantes, pero bueno, nuestro pensamiento es ir partido tras partido, ahora el domingo tenemos otro partido complicado. Enhorabuena, gracias, suerte. Gracias, suerte.